Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más Más y más Más y más Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resuena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más Y más y más Y más y más Regresemos en número Solo en truendo de horizontes Seremos miles Regresemos en número Solo en truendo de horizontes Seremos miles Y más y más Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más Más y más Más y más Más y más ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.